¡Suscríbete al canal! Debajo del signo de Movicent, que lo veis que lo estoy moviendo Salen ahí los dos juegos, los otros dos juegos más famosos Entre comillas, de Nebulos Entonces vamos a darle a Play y vamos a ver que tal De momento voy a jugar sin ningún nombre y sin nada Y vale, a ver, me gustaría la verdad que los controles juegan de otra manera No sé si se puede, pero bueno Decidme tal como, bueno De momento no sabré como se escucha y todas estas cosas Pero bueno, vale, por lo que veo aquí Uff, cuidado, cuidado, cuidado Vale, las cosas estas negras no sé de momento para que sirven Pero bueno, vamos a coger puntuación Cuidado, vale, hemos esquivado eso perfectamente Vale, vale, vale Cuidado, madre mía, ese menos maquill de mi equipo Cúbreme compañero Que es que si no voy a pillar Entonces vale, a ver, cuidado Principalmente Vamos a añadir daño Vale, ya que la vida pues nos puede ayudar Lo que se dice en nuestro team, ¿no? Se supone, vamos Para algo tenemos nuestro equipo, ¿no? Pero bueno Principalmente chavales No ve... Básicamente estoy subiendo juegos Ahora voy a empezar a subir juegos de móvil Básicamente porque Estoy castigado sin Play, ¿vale? Entonces vais a estar una temporada sin vídeos de Play Pero bueno, igualmente No os desuscribáis del canal Porque básicamente ya cuando vuelva a tener Play Y todas estas cosas Haré muchísimos directos Y sobre todo subiré muchísimo Arc Pero bueno De momento chavales Porque ya cuando esté con la Play Básicamente ya está el Arc Que por cierto lo sacan hace poco Y me voy a quedar con las ganas de jugar al Arc Pero bueno En fin, vale Vamos a aumentarnos lo que se dice la vida Que no sé ahora mismo O cuál es Entonces vamos a... Vamos a regenerar lo que se dice la armadura Ahí Vale Porque básicamente me han hecho bastante, bastante pupa ¿Esto qué es? Vale, no Esto no es nada Cuida, cuida El de mi equipo El de mi equipo ¡Lolololol! ¿Pero qué cojones? Hostia, hostia Que de un toque ya me ha hecho bastante daño, eh Cuidado con eso Cuidado con eso Mejor nos vamos a ir Vale, el próximo nivel se supone Vale Que se regenere de la vida El próximo nivel se supone ya Que podemos ya elegir Una de las dos Formas ¿No? Que podemos... Es que ahora mismo no sé cómo explicarlo Bueno, ya lo veis Que te dan para elegir ya dos cositas A ver, pues lo entenderéis Básicamente Me la ha quitado mi compañero, tío ¡Qué rata! Pero bueno En fin, vale Genial, mira Ya veis Soy aquí nivel Y vale Aquí ya nos dan para elegir dos Vamos a elegir este Que tiene dos cañones Un poquito de eso Vale, vale Vale, cuidado Lol, 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 lol No, no, no Vale, espérate Vamos a subir Cuidado Arma, arma Subete ya No, no, no Uf, vale, vale, vale Vale, ya está, eh Esto ya está Nos vamos a ir Como si no hubiera pasado nada Vale Poco a poco Poco a poco Cogemos esto Creo que eso también te da puntuación Creo Pero no creo que te dé Muchísima puntuación Cuidado Vale, las cosas están Madre mía Se me está Se me está laggeando el móvil Aquí Y no me extrañan, chavales A ver, eso lo podemos coger, ¿no? Vale, sí, perfecto Vale De momento no quiero matar a nadie, ¿vale? De momento quiero chetarme Lo que se dice un poquillo Más o menos, ¿no? Y después ya Voy a por alguien Pero de momento No estoy preparado Para ir a por alguien Ya que, sí Lo veis En uno versus uno Me van a matar No, por favor No, por favor No, 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 no No quiero que me maten, tío No quiero que me maten No quiero que me maten Vale, cuidado, cuidado, cuidado Lo bueno es que creo que Si se choca una bola mía Contra una suya No, vale, vale No, lo único que hace es Vale Creo que habría sido mejor El de este No, no, no No, no Madre mía, chaval Vale, bueno Vamos a probar Después el siguiente Vamos a probar El de un cañón Vale, entonces Vamos a aprovechar Ahora subimos De nivel Rápidamente Venga Vamos Vale Y vale Ahora subimos No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? Cuidao, cuidao, cuidao ¿Eso qué es? Vale, vamos a subir Todo el rato el daño Vale Cuidao, eh ¿Pero qué es eso? ¿Qué cojones? Vale, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Que te veo peligroso, compañero Acabamos de subir de nivel Vale, vamos a elegir El de un cañón Y vamos a Meter armadura Vale, vale Yo creo que esto va a ser Lo mejor Aunque Velocidad por lo que veis No tiene mucha Pero bueno Eso poco a poco Se va mejorando Lo que se dice Entonces, vale A ver Nos lo cargamos ahí De un par de toques Nos lo cargamos Esto, o sea que guay Vale Creo que lo mejor es esto Lo mejor Dios, que malo que soy En este juego, tío No me lo puedo creer Ni yo Vale, a ver Vamos a mover esto aquí Vale A ver Creo que El que más mola Es este, tío Sí El que más mola Lo vamos a poner aquí abajo Que aquí abajo no molesta El que más mola Es este De aquí Pero es que no sé, tío Ahora no se habría Decido Porque en plan A ver El que más mola Sí, a mí me mola este Porque en plan Lanza un montón de cosas Si, de dos golpes Ya me matan, tío Es que esto es flipante Esto es flipante, tío Y voy a aparecer Y ya morir La gente, tío Que se cheta muchísimo Pero bueno Añadimos el daño Nos ponemos este Vale Pero principalmente Añadidos el daño Aunque ir con cuidado En los uno versus uno Que os revientan, eh Cuidado Os recomiendo Cien por cien Añadidos el daño ¿Vale? Cien por ciento Después ya Hacéis lo que queráis Pero bueno De momento Añadidos el daño Y vale No es que sea Quien más pro De mi casa Básicamente Me gana el perro Aún Pero no sé A ver Para aprender Voy a aprender Poco a poco Y después ya Básicamente Ir de Aprendiendo ¿Vale? O sea Tengo que ir aprendiendo Poco a poco Y después ya ir aprendiendo Se de puto amo En fin Espero que ya me habréis entendido ¿No? Creo que cada cinco niveles Es que bueno Siempre estoy diciendo Tontellas Y nunca me voy a quitar La costumbre de decir Tontellas Pero bueno Creo que Cada cinco niveles Subimos O sea En plan Cambiamos de forma Podemos cambiar de forma Entonces Si Si es verdad Lo que estoy diciendo Dentro de Nada Podremos ya Lo que se dice Cambiarnos de forma Y ya tendremos Lo que se dice Tres cañones Y si tenemos tres Ya se demos Vamos aquí Los amos De nuestra casa Pero bueno Cuidado A ver Ahí veo algo Y no me gustaría ir En plan No sé No sé que debe ser eso Tío Creo que es alguien Cuidado Cuidado con este rojo Que lo veo muy travieso Y No quiero que me maten La verdad Pero bueno Por cierto Que aún no Aún no me he jodido esto Vamos a mejorar el daño Ahora vamos a mejorar La armadura Vale Puedo mejorar una vez más Ahí estamos Ya no puedo mejorar más Y se supone Que ya tengo Quítate Hostia Se supone Que ya tengo El máximo De daño posible O sea En plan Ya hago Lo que más Puede hacer de daño A mi nivel ¿No? Se supone O más o menos Depende también De la forma Que elijáis Y todo esto ¿No? Vale Os recomiendo 100% Cargados estas cosas Ya que os dan Ya que os dan un montón De experiencia Lo veis Cuando os lo cargáis Vale Genial Vale Pues no No es lo que yo decía Vamos a mejorar La armadura Ahí estamos Vale Pues no es cada 10 niveles Que os dan Para adoptar forma Entonces no sé Cada cuánto Pero Cuidado Cuidado Que esto Tiene una potencia Mírate esto Mírate esto Madre mía Madre mía Chavales Si esto me lo revienta Esto también me lo revienta Es que me lo revienta Todo tío Me lo revienta En estos momentos Todo Vale Este no Este no Este no Lo cargamos Ahí perfecto Vale He subido De esto Genial Perfecto Nivel 12 A ver si ya podemos No Pero bueno Vamos a subir El H Cuidado 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 Dios Este que emocionaba ¿No? Madre mía Madre mía Necesitamos un nivel Necesitamos un nivel Estoy cogiendo Lo que se dice Esto A propósito Para subir de nivel Y tal Vale Vamos a utilizar Esto de armadura Y aparte de armadura Cuidado Cuidado Con este Cuidado Con este Cuidado Con este Cuidado Con este Son dos Son dos Cuidado Cuidado Lo único que tenemos que hacer Ahora es esquivar No Que asco Tío Que nivel somos Vale 11 minutos 9 minutos Vale Elegimos Elegimos forma Vamos a elegir Esto de aquí Vamos a mover esto Esto de aquí Y vamos a Subir todo el daño Y HP Que me imagino Que debe ser la vida Básicamente Quitamos esto Y esto Mete unos cañonazos Impresionantes Por cierto Vale Ahí No sé Que debe pasar Cuando Madre mía Esto se carga La primera Tío Vale Vale Hemos subido el nivel Pero vamos súper rápido Vale Cuidado Necesitaríamos La velocidad Entonces Vamos a Aumentar Velocity Que vamos Que me imagino Que lo que Lo de velocidad Que estamos aumentando Es la velocidad De disparado Si es eso Perfecto Si no Pues bueno Paciencia Vale Cuida Cuida Compañero Ayuda Ayuda No No Aquí estoy Acorralado Aquí estoy Muy acorralado Soy muy malo Tío Tu master T What the fuck Bueno Vale No sé cuál elegir Pero bueno Recomendarme Es que Tengo que elegir Porque es que Soy muy noob En este juego Vale Entonces Vale Vamos a mejorar esto Vale Si a tope Vamos a mejorarlo Vale Movemos esto Me molesta mucho eso No sé dónde colocarlo Eso ya lo iremos mejorando Poco a poco Cuidado Cuidado Es que esto Ya me mete una hostia Y ya me revientan Aquí me meten una hostia Y ya me revientan Tío La gente se cheta muchísimo Tío La gente Se cheta muchísimo Y yo no sé Qué elegir Tío Porque si la gente Se cheta muchísimo Yo qué hago Pero bueno Vamos a mejorar el daño No podemos quitar esto La verdad que los controles No sé que sean Los mejores del mundo Pero bueno Poco a poco Vale Yo creo que Para este Bueno Tío Que hasta Las cosas estas negras Van a por mí Tío Indignante Indignante Así de claro lo digo Así de claro Os lo digo Pero bueno Nos cargamos esto Cuidado Vale Vamos a ir a por este Con todas las ganas de perder Pero bueno Madre mía Es que todo va por mí Lo voy a poner aquí Para que aquí nadie me vea Vamos a Esto Vamos a mejorar esto Aquí Vale Cuidado Cuidado Vale A ver Vale Decidme O sea Recomendarme chavales ¿Cuál me recomendáis Tío Que de esto me lo recomendáis Es que se Conozco uno Vale Cuidado Cuidado Van a por mí A saco Tío O sea Ven a un banco Y aprovechan Y van a por mí Vale Necesitamos Subir un poco De nivel Un poquito Solamente un poquito A ver Cuidado Vale Nos cargamos esto Genial Vale Vamos a optar Por este esta vez Vale Y vamos a mejorar La hermana Voy a mejorar a tope Lo que se dice En mi vida Y después ya Mejoraré Lo que se dice O ¿Cómo se dice? Después ya Cuidado Después ya Mejoraré Lo que se dice El ataque Pero bueno Yo creo que Lo más importante De momento Es mejorar La vida Porque es que Todo el mundo Va por mí Y es que Tengo muy poca vida Y empezando Con tan poca vida Pues es imposible Aunque bueno Como veis Atacando y tal O va a ser muy complicado Conseguir experiencia No sé Recomendarme cosas A ver Y eso O también El hashtag De preguntas skin Chavales Tenemos que hacer Preguntas o respuestas Cada semana Y ya han pasado Bastante tiempo Del De primer Preguntas skin Entonces Chavales Decir Ponerme preguntas En el hashtag Chavales Y nos cargamos No me lo creo Que me lo hayan quitado Creo que me lo han quitado Los muy ratas Confirmamos Que me lo han quitado Se da muy rata Tíos En plan Estoy media hora Disparándole Y va el muy rata Y me lo quita Cuidado 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 Es que estoy aquí Más solo Tío Mi equipo No sé No sé Se dice Se dice El nivel Madre mía Porque me meto En esta pelea Porque me meto En esta pelea Loco Porque me meto En esta pelea Porque 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 ¿Quién me ha llamado En esa pelea Tío ¿Quién me ha llamado En esa pelea? Nadie Pues ya está Tío Pero bueno Vamos a jugar La última Y depende De que me salga Pues ya Dejamos aquí El vídeo Vale A ver Vamos a chetarnos Lo que se dice Cañón O sea que Vale Nos chetamos Lo que se dice El cañón Vamos a Aumentarnos Daño Y No Este aún no lo había Probado Tío Pero en plan No quería Este Cago en todo Es que soy muy tonto Pero bueno Hostia Qué daño me ha hecho ¿Eh? Vale Si hago el truco este Me revientan Así Básicamente Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Un pulgo hacia arriba Echad like Un comentario La verdad Que este juego No es que sea lo mío Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Un pulgo hacia arriba Echad like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao